¡Galette de zapallo y crema light de espinaca! Mezclamos el puré de zapallo con dos de las yemas de huevo. Agregamos pimienta, oliva y sal a gusto. Cubrimos la masa con una fina capa de puré. Por otro lado, salteamos las espinacas con el ajo. Una vez fría, le incorporamos la crema light la serenísima y las dos yemas de huevo restantes. Agregamos la mezcla de las espinacas. Y terminamos cubriéndola con queso por salud light en hebras. Llevamos al horno a 180 grados hasta que gratine. Crema light la serenísima. El sabor de siempre, ahora con menos calorías.